Música Soy activista de la Ciudad Verde y actualmente vengo trabajandole a la iniciativa del Techo que es un proyecto con varios amigos para dar solución a un tema de inseguridad alimentaria en el Valle de Aburrá a partir de la implementación de granjas apapónicas en techo Música Muchos techos en esta ciudad y están básicamente desaprovechados o sea, si tú logras trasladar parte de tu producción agropecuaria a los techos de las ciudades pues reduces un montón de externalidades derivadas del transporte de la comida y de los mismos procesos como se consigue esa comida los fertilizantes, está toda la huella de carbono derivada de los camiones que la transportan está todo ese proceso que genera el transporte en cuanto a desechos, a desperdicios el 20% de la comida en Colombia nunca llega al plato y sin embargo producimos más comida de la que necesitamos y aún así tenemos poblaciones que no comen bien poblaciones que pasan hambre entonces vos ves que hay un desbalance que es netamente geográfico, es netamente espacial el problema es que la comida viaja demasiado entonces ¿cuál es la solución? hacer que la comida pues viaje menos nuestro prototipo de producción acuapónica lo llamamos cariñosamente Farmenstein consiste básicamente en un estanque, un soporte para plantas y un reactor biológico en el estanque tenemos un alimentador que se configura dependiendo de las necesidades alimenticias de los peces que son tilapias, tilapia plateada y tilapia roja el alimento lo consumen los peces, lo digieren y luego pues lo excretan esa excreta sube a partir de una bomba hasta el reactor biológico donde hay unas bacterias que convierten los nitritos en nitratos lo que nos permite producir una agua enriquecida esa agua es el gran activo que tenemos y nos permite básicamente llevarla al sistema de riego a partir de tubería todo esto es un diseño que partió de esta tesis de los compañeros Andrés y Juan David posteriormente el agua llega aquí y hace su recorrido a partir de todos los niveles que tenemos aquí regando las 93 plantas y finalmente volviendo al tanque eso nos permite ahorrar agua porque eso lo tenemos que compensar cuando no llueve la agua que se evapora y también nos permite mantener un buen nivel productivo porque básicamente el agua está muy enriquecida y eso permite un mayor crecimiento de las plantas acá llegamos con plantulas con plantulas de todas las especies que ves aquí de albahaca, de estragón, de tomate, de apio, de lechuga y ellas a partir del sistema fueron creciendo de igual forma los peces y nos genera una gran satisfacción y vemos que es un paso que nos va a permitir cumplir esa meta, ese sueño que es llegar con soluciones reales a las comunidades más vulnerables y lograr en el mediano plazo que Medellín sea una ciudad sostenible este es un estragón que es hermanito de este tiene aproximadamente 4 semanas y uno lo plantamos en tierra y el otro desde que era plantula lo subimos acá a Farmenstein y pues la diferencia habla por sí misma el aroma también es diferente y tenemos el mismo efecto en diferentes especies mira la albahaca por ejemplo tiene unas condiciones muy distintas a una albahaca tradicional y eso se ve reflejado en el sabor entonces creemos que estamos haciendo las cosas bien y pues verlas crecer creo que es nuestro mayor aliciente nosotros hicimos pesto con la primera cosecha de albahaca que la publicamos en nuestras redes y la verdad que el sabor es muy rico es muy potente no entiendo bien a qué se debe realmente si soy honesto contigo creo que es el abono que es capaz de generar este reactor biológico lo que es capaz de enriquecer el agua y le permite aprovechar y desarrollar un muy buen sabor entonces pues todo esto se quedaría en una reflexión muy bonita si lo que producimos pues no sabe rico